¡Buenos días, alumnos! Hoy día en el curso de Economía, cuarta secundaria, vamos a tocar el tema, los sindicatos y los conflictos de trabajo. ¿Qué es sindicato? El sindicato legal es una organización de los trabajadores para defender sus derechos, defiende los derechos. Actualmente no hay muchos sindicatos, pero uno de los más fuertes es el sindicato del Sudden o el sindicato del Conave, pero después no hay sindicatos fuertes. Aunque, antes del gobierno de Fujimori, el señor Alberto Fujimori, de 1990, había sindicatos muy fuertes, muy fuertes. Uno de ellos era el sindicato de los trabajadores tibes, otro era el sindicato de los trabajadores bancarios, llamada la operación bancaria, unos sindicatos muy fuertes, muy fuertes. Pero para realizar su programa de gobierno en materia económica y política económica, el señor Fujimori tuvo que quebrar a los sindicatos para poder implementar su política económica. ¿Cuáles son las funciones del sindicato? Defender a los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores diarios, servicios de salud, o sea, seguro social, beneficios, que actualmente, en la situación laboral, no se cuenta, el empleador hace como su célula y lo que quiere. A veces aclaro, por más horas, no hay contratos, mayormente, si quieren trabajar, son contratos verbales, nada más, pero nada escrito. O sea, ese es para sentir la forma de trabajar actualmente en nuestro país. ¿Y qué hace el sindicato? El sindicato trata de fortalecer el poder de la educación de los trabajadores. También, mejora las salariales y la ayuda mutua entre los trabajadores. Por ejemplo, Juntes, que me acuerdo cuando era pequeño, también cuando era joven, que mi padre era secretario del sindicato, y cuando padecía el familiar de una persona, de sus compañeros, todos hacían una coleta y le daban un fondo. Cuando padecía tu familiar, tenías dos o tres días de permiso. Ahora no, ahora padecía tu familiar, ya tienes que trabajar. Vamos a ver también qué son los conflictos de trabajo, son las luchas entre los empleadores y los trabajadores. Vamos a ver qué es. Un paro, que es una huelga, que es un boicot, y que es un boicot, y que es un boicot, y que es un boicot. Mayormente los conflictos son los conflictos de trabajo, y por maltrato de los empleados. Entonces, vamos a empezar a explicar. Título en día, el sindicato y los conflictos de trabajo. Vamos a ver primero, el sindicato, el sindicato. Concejo. El sindicato es una organización para la defensa de los derechos de los trabajadores. Función. Defender los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es su primera función? Defender los derechos de los trabajadores. Segunda función. Fortalecer el poder de negociación de los trabajadores. Frente a la empresa. Frente a la empresa. Siguiente función. Promover mejoras salariales. Promover mejoras salariales. Como les voy a recargar, uno de los sindicatos más fuerte era la confederación de trabajadores destiles. Ellos llegaron a un acuerdo durante muchos años. Tiene que tener un sueldo indexado. ¿Qué significa sueldo indexado? Subía el coste de vida. Automáticamente a ellos le subían el salario. Fomentar la ayuda mutua y la solidaridad entre sus miembros. Vamos a ver los conflictos de trabajo para que se comprenda que es un paro. Conflictos de trabajo. Concejo. Son las tensiones y luchas que se suscitan en los centros de la banca. Oliginados por los desacuerdos entre los trabajadores y los empleos. O sea, son los desacuerdos entre los trabajadores y los empleos. Causas. Primera causa. Salarios bajos. No alcanzas. El coste de vida sube y lo que te pasa no alcanza. Como dicen en el lenguaje coloquial. No te encasas ni para ni para. Maltrato a los empresarios. Te cantan de mala manera. No te van a trugar. Tras a la voz. Despido sin multiplicar. Qué clásico, ¿no? Realmente la fábrica. Se queda el señor. No, que no pueda mañana. Usted no quiere trabajar. No viene mañana a trabajar. Así de simple. De condiciones laborales adversas. Condiciones laborales adversas. Pero vemos eso en las empresas informales. Como hace unos dos o tres años que hubo un incendio en la Malvinas. Como trabajadores adversas. En condiciones infrumanas. En los cerrados. Para mencionar un baño. Esas son condiciones infrumanas. Pero como dicen en la caída. Mejor es llevar poco que no llevar nada. La forma de lucha. Primero vamos a ver que es un paro. Paro. El trabajador. El tiene sus actividades durante. Lleva por 24, 48 y 72 horas. Ese es el primer paso. Se suspenden las actividades productivas. 24 horas. 48 horas. 48 horas. Y 72 horas. Un día, dos días, tres días. Si no hay mejora, ¿se va a dónde? A la huelga. Los trabajadores suspenden sus actividades. Definitivamente. Se suspenden. Nadie trabaja. Forma indefinida. Nadie trabaja. Volcó. Volcó. Los trabajadores. No acuerdan consumir. Ciertos productos. De la empresa donde laboran. O sea. Yo no. No consumir. No acuerdan consumir. No produjo la empresa donde laboran. No recorteamos. Nadie consuma lo que la empresa produce. Local. Esa es la otra cara de la moneda. Esa es la actitud que toman los empresarios. Local. Es el cierre temporal de la empresa por el empleador. Es el cierre temporal de la empresa por el empleador. Enseñable. Dieta. ¡Arte! Elaborar. Un esquema de sincato y los conflictos de trabajo. Para empezar a tarea. Una es la tarea. Un esquema de sincato y los conflictos de trabajo. y que todos los queridos alumnos nos vemos la próxima cuídense mucho porque lo queremos ver y que Dios los bendiga nos vemos